Trancol, Chori Castro ganó la pelota, finalmente cerró, la mandaron a la derecha para Sousa, Sousa lo mandó a correr al argentino, Mariano Peralta para línea final, mandó al centro, carga, Tizón, lo pasó y está, gol, Lucas Rodríguez, gol, de cerro, el volante Lucas Rodríguez en el segundo palo, entró sorpresivamente detrás de Tizón, que fue quien arrastró las marcas, las miradas invadían el área, pero lo perdieron a un sigiloso, Lucas Rodríguez que apareció en el segundo palo, como esa fiera acechando la presa, así estaba Lucas Rodríguez, cuando todos corrieron hacia el medio del área, se acordó solo de caer en el segundo palo, y entre el silencio del parque central, se vuelven locas las gargantas villeras, explota ese puñado de hinchas de cerro, un cuarto de hora se va a cumplir, un poquito y menos, trece y medio del primer tiempo, y cerro da la nota, Lucas Rodríguez, cerro uno, Nacional cero, colazo de Cololó. Otro gol de Lucas Rodríguez a Nacional, esto ya lo había hecho en otros partidos frente a los tricolores, ¿cómo se explica el gol? Un centro que permite con total facilidad Baez, y un ataque a la pelota en el segundo palo de Lucas Rodríguez, en el medio que no hizo Nacional que debió hacer, y bueno, fundamentalmente Jonathan Rodríguez, estar atento de un jugador que le cae en la espalda, quedó mal parado el cinco tricolor. Previo al centro, errores de Nacional, en la cobertura de los espacios adentro del área, errores de Nacional, en tomarlo a tizón, y cómo arrastró las marcas, error de Nacional, y ante la llegada por el segundo palo, solo de Rodríguez, errores de Nacional, esto no invalida la notable jugada que armó el equipo albiceleste. Futbol, por carne. Cortó una situación en la que Cerro estaba desatento. Aúbol, ¿qué hace? Lozano, Lozano la tiró para el Chori, el Chori la cubre, lo marca de atrás, muy bien Avero, le tira la pelota afuera, no era Avero, creo que era el otro marcador, el de punta, sí señor Ramiro Fernández. Aúbol, ¿qué corresponde a Nacional? Parajera, aguanta, que ya voy, porque va a Nacional, levanta la pelota a Lozano, salta el colo, la baja en el área, va a Zabala, pidieron penal, la busca otra vez, buscando Federico, le quedó a Jonathan, tiró, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, Jonathan Rodríguez, otra vez, no es casualidad, le pega de afuera del área, primero se anima, y después la coloca donde quiere, otra vez Jonathan Rodríguez, para sacar de los pelos a Nacional, Lucas Rodríguez, había puesto la apertura para Cerro a los 13 y medio, a los 17, la agarró Jonathan Rodríguez, Nacional, que era un vendaval de ilusión, un mágico milagro, buscando el momento preciso, ese movimiento de Jonathan Rodríguez, de afuera del área, la cacheteó, no le dio mucha potencia, le dio dirección, le pegó Bárbaro, levanta vuelo en su sala de gorriones, para gritarlo con la Romporte, empato rápido, Nacional, 18 del primer tiempo, están 1 a 1. ¡Golazo de Cololó! Acá acaba de darse un gol en el que con el pie abierto, Jonathan Rodríguez volvió a ver una ventanita para el gol, ¿qué es lo que sucede? ¿por qué no es tan buena la reacción de Denis? Mucha gente en el camino le tapa la posibilidad de seguir todo el recorrido de la pelota. Nacional no merecía estar abajo en el tanteador, si bien no había generado situaciones peligrosas, no tenía ningún argumento Cerro, más allá de esa audacia de no esconderse, no tenía argumentos para pensar en estar ganando. Recurre a algo que ya le ha dado resultado Nacional, el remate de media distancia como opción clara para quebrar partidos. Fútbol, por carne. Señora, señores, el partido la sacó mal desde el fondo el jugador numerado con el 29, que era Fernando Sousa, le quedó a Zavala, tira al área, rebotó, viene de frente, Jonathan solo abierto por derecha a Lozano, y vino para Lozano, y va, 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 Nacional, levanta a Lozano, salta Carreiro, venía empujando y lo termina sacando, el zanguero, volvió a tomar Nacional, del Chori para Baez, de Baez para Shinela, Shinela tiró, rebotó, le quedó al Chori, para Baez habilitado, puede venir, Baez del centro, Chigliotti, gol, 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 de Nacional, el argentino, Chigliotti, cabeció un muy buen centro de Baez, desde la zurda, creció Nacional, aparece Shinela para jugar, estafador de mirada clandestina, puso en carrera Baez, se juntó un ratito por el Chori en la izquierda, el centro de Baez, y ahí estaba el 9, el que juega dentro del área, el argentino Chigliotti, cabeció bárbaro, le dio potencia y dirección, a ese remate con la cabeza, la puso sobre el ángulo derecho, del arquero Benes, pasó a ganar Nacional, 25-30, un salto lindo, precioso cabezazo del argentino, y Nacional explota en el parque central, lo da vuelta, gana 2-1, el argentino Chigliotti, mensajero de ilusión, de grito sagrado y festejo, pasó a ganar Nacional, golazo de Cololo. Gran aporte de Baez en el centro, muy preciso, pero el movimiento de Chigliotti tiene una explicación, arrastra, atención de marca, Carneiro, lo mismo hace otro jugador que se queda unos metros más atrás, una diagonal corta de Chigliotti para poner de cabeza al palo derecho, inalcanzable para Adenes, Nacional lo remonta. Al técnico lo que es del técnico, por los que participaron, por los que entraron a la cancha, y también por los que terminaron quedándose cuando parecía que el partido se les terminaba. Mucha claridad del Chori Castro para ponerlo a correr a Baez, un pase determinante, un centro notablemente metido por el argentino, un cabezazo infernal de Chigliotti, con un movimiento previo, arrastrando marcas de Carneiro para que el bolso grite y empieza a superar a tres.